De las nuevas y nuevos, orden, vámonos Hasta yo ya me voy a la playa, a la playa Mis corazones de silla playa, a la playa Quiero estar muy feliz a tu lado, a tu lado Fue lo tanto nunca yo había soñado Va a llamar, puedo llorar, yo te olvido Yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el mundo capaz no les canto Toda la gente de amor que me ha traicionado Vamos lo resto, olvidar las penas es el llamado Como capaz ninguno ha llegado, quinto sol, una vez más Dándole gas, hago bailar a toda mi gente Con esta rola que es durante el día Todo lo ajeno le pongo frenos La broma con tu escoba La broma con tu escoba La broma con tu escoba Que vamos a ver con tu castillo de arena Por la lluvia de la ventana arrullando Arrullando Que voy a ser como que yo había soñado Porque la verdad, la verdad, yo te olvido Yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el mundo capaz no les canto Toda la gente de amor que me ha traicionado Ahí les voy Abre tu lado, hazte pa' atrás Que te da más el grupo capaz Voy a ser todo, de cualquier modo Compruebo, en Chicago me quedo La vida es un juego Nuestra traición puso un consuelo Y ese pasado ya está olvidado Con esta palabra aquí de mi lado La broma con tu cuerpo y el mío Con el mundo capaz no les canto Toda la gente de amor que me ha traicionado Yo te olvido, ahora quiero compartir con mis amigos Con el mundo capaz no les canto Toda la gente de amor que me ha traicionado Ya te vemos raza Porque ya estoy hasta atrás Con el grupo capaz Con el este que no te empieces Ha, ha, ha